Yo como gestor de convivencia ayudo a proteger a la ciudadanía con acciones de diálogo. A nosotros gestores de convivencia nos identifican en las movilizaciones porque portamos una chaqueta roja y una gorra. Como gestor de convivencia cargamos una piernera con un kit antidisturbios, donde tenemos guantes, tapabocas. Porque tenemos vocación, vocación de ayudarle a la gente, vocación de servirle a la gente y lo hacemos con corazón.